¡Campino! ¡Eh, eh! ¡Hermano Vieles! ¡Vamos a fumar! ¡Buen cañamón! ¡Buen cañamón! ¡No eres mi consuelo! ¡Hoy tu mensaje no! ¡Hoy contra el vacilón! ¡Oh yeah! ¡Buen cañamón! ¡Buen cañamón! ¡Tú quitas el estreso! ¡Quiero ser tu ciervo! ¡Quilar tu subidón! ¡Mártele! Nace en el suelo, te lleva hasta el cielo Por fumar la hierba a mi me monta en revuelo Todo cristo muma, no es nada nuevo Nadie lo pidió, pero así es este juego Yo solo la prendo siempre que la llevo Si viene el gambino yo le paso el relevo Cógete el canelo que he pegado en mi dedo Coge cañamón, lialo y pegan el fuego nuevo Tío la cancha entiendo el mechero Llega a mis pulmones, cheche dulce caramelo Con el hermano subiendo hasta el cielo Fumando interior o cultivo guerrillero ¡Oh marihuana! Yo a ti te quiero Lo nuestro es pasión, es amor verdadero El buen cañamón se espante por el mundo entero Y no podrán pararnos ni las multas fiertas lejos ¡Buen cañamón! ¡Buen cañamón! ¡Sí! 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 ¡Buen cañamón! 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 ¡Tú eres mi consuelo! ¡Tú lo eres! ¡Yo soy tu mensajero! ¡Sí! 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 ¡Voy contra el Badelón! ¡Oh yeah! ¡Buen cañamón! ¡Buen cañamón! ¡Buen cañamón! ¡Quitas el estreso! ¡Tú me lo quitas! ¡Quiero ser tu tiervo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pillar tu subidón! ¡Wii! 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 ¡Fuu, tío! ¿Recuerdas la yerba de antes? ¡Eh, tío! ¡Aquello sí que era pala, pala ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Eh, sí! ¿Te acuerdas cuando las bolsas de 5 pavos eran de 5 pavos? ¡Sí, tío! ¡Recuerdas con todo delante a 5 pavos! ¡Sí, tío! ¡No van a parar a la Wib con otra estrategia! ¡No van a parar a la Wib con una terapéutica! No van a parar a la WIP, pues no saben ni cómo empezar No van a parar a la WIP, pues no saben ni cómo empezar No van a parar a la WIP, en cualquier ministerio No van a parar a la WIP, mejor que tengan batallones No van a parar a la WIP, con toda su estrategia No van a parar a la WIP, con su guerra terapéutica No van a parar a la WIP, con la industria farmacéutica No van a parar a la WIP, pues no saben ni cómo empezar No van a parar a la WIP, pues no van a tener negro No van a parar a la WIP, pues le van a faltar hueco No van a parar a la WIP de cualquier imperio No van a parar a la WIP, no van a parar a la WIP ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Poderosa combinación! ¡Oh, yeah! Con el hermano Roe Delgado ¡Oh, yeah! ¡Esto es un mensaje para los verdaderos amantes de la Rooks Reggae Music! ¡Esto es un mensaje para los verdaderos amantes de la Rooks Reggae Music! Amos de sonido yo Y yo Amo la música de jazz Y que te digo, tú te vienes a blastar con nosotros no podrás En la música del rasta, con eso ya me basta Reggaetón desgasta, en la música del plasta Y si con ello me quieres ridiculizar Mi oído solo acepta mensajes de mal Música consciente, la que abre nuestra mente En la que se siente, lo digo abiertamente Y no me intentes volver a cantar Lírica inmadura que no voy a atracar Y es que Amo la música de jazz Amos de sonido yo Y yo Amo la música de jazz No quiero más mentiras que tener que escuchar chuleos y drogas que a nada llevan No quiero envidias ni tiraeras No quiero disparos que atrasen música Yo siempre he comentado que todo ha comenzado por un humilde paso Y se fue destrozando con una fuerza que sentió al final Que ahora destrozan los que comercializarán Y es que Y es que Y es que yo Amo la música de jazz Amos de sonido yo Y yo Y es que yo Amo la música de jazz No agarro el retón Es comercialización Suena la radioestación Siempre la misma canción Y si te digo la pura verdad Sonido de Babilón nos quiere arrastrar Porque con mi gente Sigue presente La llama sin ardiente Tenemos suficiente Y con el fuego podremos quemar La música que intenta meterse en la música de jazz Y es que Estaba pa'l cuerpo Estaba directo Estaba pa'l cuerpo Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega Hazme un favor Preséntame a una mujer policía Si a mi me ponen los uniformes Romper las normas Hacerlo enorme Poder tocar el botón de walkie Me pone perro Me pone borde Tuvo mal día Me puso multa La vi de lejos Y fui a quejarme Y en ese sitio Y en ese tiempo Esa gran mujer Empezó a gustarme Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega Hazme un favor Preséntame a esa mujer policía Y yo quisiera ser el novio de la ley Tal vez estar mal dentro de su vida Pero es que si la ley es mi mujer Quisiera estar encima todo el día Quisiera estar Quisiera estar Quisiera estar Quisiera estar Quisiera estar encima de ella todo el día Tan magistral Tan magistral Sería legal Sería legal El disfrutar con esa mujer policía Porque la vejo y está tan linda A esa mujer todo le respinga Tan vigilante por las esquinas Esta mujer es que está de pinga Ella es la reina de la venida Estoy seguro si me vigila Porque me lleva a comisaría Si me lleva a ella Voy a arrepentir Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega Hazme un favor Hoy, 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 hoy Preséntame una mujer policía Quiero a la policía Oh, sí Con su traje tan azul Tan, tan azul Baby Quiero verla otro día Un día más, sí Dime pues qué piensas tú ¿Qué piensas tú? Oh, sí Quiero a la policía Me la juego al azul Quiero verla otro día Tal vez ya no soy tan cool Tal vez ya no soy tan cool Tal vez ya no soy tan cool